Un carro en la creyente, un amor en el recién Que soñó su inundación, alíces y muy contentos Su beba no lo aconseja, que lo bajara bien muerto Cuatrocientas milagros, la fruta que habíamos salvado Que jugaron, que el castillo, y como les pagaron Le dieron roca y al contrario Les pago como palazo Le dieron asiento en la creyente, un buen tío agrañado Y le dieron rocañado Y le dieron asesinato, su beba no lo aconseja, que lo bajara bien muerto Le dieron asiento en la creyente, un buen tío agrañado Y le dieron asiento en la creyente, un buen tío agrañado Y le dieron asiento en la creyente, un buen tío agrañado Me danse con el dinero, y el silencio llenario, tu vida es tan largo sobre el hecho. Y vamos al otro lado. Y vamos al otro lado. Y vamos al otro lado.